Música Muy bien nuestro canal y tenemos una buena noticia que daros Tenemos aquí un nuevo dispositivo que vamos a utilizar para nuestros siguientes vídeos nuestros siguientes cazaderos la verdad es que bueno, principalmente hemos podido tener buenas opiniones de este producto y son muy, muy, muy recomendables como vemos la verdad es que la presentación del producto es de escándalo lo que es una caja rígida y vamos a proceder a lo mejor a lo que normalmente no se le gusta muchísimo abrir un paquete, ese sonido que hace cuando lo abrimos caja dura, tapa dura podemos abrirlo, podemos ver la presentación es espectacular un estuche rígido donde podemos colgarlo en la caja igualmente para llevarlo a transportarlo otro térmico de la madera marca Terters WI 650 la apariencia a la mano es espectacular como podemos ver, tapa, tapado cosa que otros, es verdad que no trae la tapa, trae otro colgante pero este trae la tapa que lo podemos deslizar hacia los lados y realmente pues no nos, no nos, no nos ha impedido para nada y queda inclusivamente con un clic, queda cerrado hacia ahí y podemos manejarlo todo con lo que es con una mano con el joystick las instrucciones que nos trae para podernos descargar la aplicación aplicación de la nitro y la aplicación de iPhone que muchas veces la verdad es que no tenemos la oportunidad de poder tener la aplicación o igualmente esa aplicación no funciona bien pero vamos a probarla, vamos a ver cómo funciona y creo que por lo que nos han comentado la verdad es que la aplicación va súper bien, fluida igualmente que la calidad y demás en que nos puede dar este térmico es súper, 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 súper buena y continuamente iremos haciendo más vídeos para ir probándolo dentro de lo que son nuestras cacerías igualmente para todos aquellos documentales que queramos grabar de noche a guardo este modelo igual que el otro modelo anteriores no se podía, era la carga interior no se podía quitar las pilas en esta ocasión nos trae dos dispositivos con dos pilas súper ventajoso la verdad a la hora de tener otra pila más para poder tener doble batería y luego tenemos la corre igualmente pero tenemos para colgarlo con un ganchito tenemos para colgarlo con un ganchito a lo que es poderlo colgar en nuestro dispositivo el cargador que viene todo súper bien preparado un cargador con el que nos indica también con led cuál es el estado de la carga muchas veces nos viene solamente con los lucitas y a veces pues la verdad es que creemos que no se necesita cargado o no cargado pero la verdad es que con el porcentaje de batería la verdad es que vamos a estar mucho más oídos aquí tenemos nuestro wheel 650 vamos a hacer las pruebas técnicas de este dispositivo y vamos a probarlo cómo se comporta en campo cómo se comporta a la hora de distancia igualmente podemos ver que este monocular nos viene incorporado con un láser podemos visualizar lo que es el producto desde desde los metros que nos da nos da unos metros de donde está el animal cambios de colores con la paleta de colores como siempre pero bueno todo esto lo vamos a ir haciendo dentro de lo que es el propio la visualización de noche seguimos trabajando seguimos teniendo nuevos documentales y como vemos traemos nuestro nuevo dispositivo para grabar los siguientes documentales vamos a realizar varios varios trabajos y contaremos con ellos contaremos con el wheel 650